Este último mensaje me toca y me llega intensamente. Necesito expresarlo, porque nosotros los comandantes militares, especialmente los comandantes navales, no podemos llevar a las unidades navales al fracaso y a la derrota. Y cuando hay una derrota, el comandante es el primero que entrega su barco y salva la tripulación, pero salva la tripulación o intenta salvarla de acuerdo a las circunstancias. Nosotros no hemos tenido guerra, para probar o no lo que yo estoy diciendo, pero en el diario Trajinar en la flota naval, en la flota venezolana, nosotros al hablar con los tripulantes establecemos una comunión, una comunicación personal de hombres maduros o no maduros, donde el subalterno, el marinero, el sargento, cree en el comandante y el comandante cree en sus hombres. Es una comunión que casi nadie ve y casi nadie percibe, pero existe esa comunicación entre el tripulante y quien comanda la nave, en este caso el comandante, con todos los privilegios de ese comandante, pero la responsabilidad de la confianza de su tripulación. Comandar una unidad de 200 hombres, 180 hombres, en alta mar, en operaciones que pueden ser de paz, pero siempre hay un riesgo, hay un peligro, y que el marinero confíe en su comandante y que el comandante confía en sus hombres. En esta oportunidad, como dije inicialmente, quiero dirigirme a todos y cada uno de las personas que están detenidas o que están al garete en alguna parte del territorio venezolano o están en otra parte escapándose de la barbarie del régimen venezolano, abandonados por los jefes y por las autoridades políticas que lo embarcaron en esta situación. Señores, siéntanse orgullosos, sientan la protección de los venezolanos, así nos lo expresen. La familia debe también sentirse orgullosa de ustedes, abandonadas en el territorio sin el apoyo de ningún político o militar. Estoy seguro que ninguno de esos políticos y militares sabe el nombre de ustedes ni dónde residen. Una de las cosas que uno conoce cuando está en el comando de una unidad es quién es la familia, dónde reside, quién es la madre, si es casado, cuántos niños, conoce el nombre de la esposa, conoce el nombre de la madre, saluda a la madre cuando la ve en el muelle, en este caso a los marinos. Igualmente ocurre en las otras unidades navales militares del país porque era una doctrina de mando militar y comando de unidades de combate. Ustedes están ahorita pasando un trago amargo, un trago difícil que muchas veces dudamos que puedan superar algunos de ustedes. Pero deben tener la confianza, el respaldo y la admiración de todos los venezolanos porque este mensaje es para que despertemos nosotros y respetemos a esos militares que arriesgaron su vida por nosotros y hay algunos que se están burlando, que están haciendo mofa de lo que ocurrió. Es grosero, es vulgar cuando una población no reconoce el sacrificio de sus militares. Vean lo que ocurre aquí en Estados Unidos, los militares americanos en los aeropuertos, en los restaurantes, en todas partes la gente los aplaude, los saluda, los abraza. ¿Y por qué en Venezuela hay ese rompimiento? No ahora porque llegó Chávez. Porque yo percibí en mi piel el rechazo en Venezuela de los partidos políticos. Estando en el Palacio de Miraflores sentí el rechazo de muchos dirigentes políticos y muchos opinadores ligeros, relancinos, que no saben lo que dicen. Siéntanse orgullosos. Nosotros vamos a trabajar por ustedes. Un esfuerzo. Y el Capitán Nieto Quintero que asuma el liderazgo de ustedes para tratar de llevarlos a la libertad o que reconozcan con nombre y apellido a las personas que los traicionaron. Un abrazo para ustedes como venezolano, como militar al retiro, pero sobre todo porque conozco los sacrificios que hacen los militares por la libertad de los venezolanos. Un abrazo fraterno. Dios y patria. Dios y patria.